¿Qué es el sistema de información? Vamos a ver lo que responde, o sea, Obama, que es el presidente de los Estados Unidos, que no estoy preguntando al presidente de lo que sea, si es que responde. Es decir, todas estas cosas nosotros las sacamos de... 51 años. Aquí todavía sigue pensando y como dirá, pues que no entiende. ¿Qué cosas tiene? ¿Cuántos habitantes tiene Argentina? Todos estos datos, todos estos datos, son los que... ¿Qué más cosas puedes preguntar? O sea, información general. Decime un personaje argentino conocido. ¿Quién es Messi? ¿O cuántos goles en Messi? O cuántos... Este tipo de cosas. Además, lo puedes poner, que no se lo dejen, es Alberto Olmedo. Gracias. Un cómico es un... Gracias. Demuestro lo que es el de Alberto Olmedo. Alberto Olmedo fue actor y uno de los más reconocidos humoristas argentinos de estilo transgresor. Participó de numerosas películas de... Pero bueno, no solo eso. O sea, puedo preguntar, pues eso. Este tipo de cosas. Temas de... Temas importantes que también se pueden hacer. Que no se pueden hacer en otros sistemas. Voy a publicar en Facebook, que estoy en Buenos Aires. Voy a entrar en mi página de Facebook y veremos como... Y es más, luego vamos a probar de otra manera. Si le digo, quiero publicar en Facebook, pues me tendrá que preguntar, ¿no? Es decir, eso es lo que... ¿Es esto lo que quieres publicar? Estoy en Buenos Aires. Sí. No. Quedamos así. Y veo... Yo entro en mi página de Facebook... Os enseño... Para que me confirme... Actualizado. Actualizado. Yo... Me voy a entrar... Sí, sí. No, lo voy a enseñar para que... Para que lo vean. Debería... Debería aparecer aquí... Este es... Este es el... Este es el... Estoy en Buenos Aires hace 7 segundos a través de Sherpa. ¿Vale? Lo voy a eliminar... ¿Vale? 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 ¿Vale?